Este es Ana Jiménez, reportando en vivo para Gala Latina Magazine. Estamos aquí en el Latino Fashion Show, donde hay un casting en esta noche para modelos sin cabello. Estamos aquí con el fashionista y make-up artist Carlos Otero. Carlos, sabemos que ya tú eres uno de los de la casa, así que cuéntanos qué es lo que está pasando aquí en esta noche. Wow, ¿qué no está pasando? Sería la pregunta. Mire, estamos tratando de unificar y traer juntos, no importa de qué raza tú seas, de dónde seas, de dónde vienes. Queremos llevar un solo mensaje. El mensaje es simple y sencillo. Tú eres quien tú eres porque Dios te hizo tan bella como tú eres. Si tú no te sientes cómodo contigo mismo, tú no te puedes sentir cómodo con el mundo de afuera. Y lo que queremos enseñar a estas mujeres, que por una u otra razón tienen un problema de salud, que han perdido su cabellera, ya sea por cáncer, alopecia o otras condiciones, que tienes que amarte tal como tú eres. Y nuestra misión es ayudarte, como amarte. Porque cuando tú te sientes bien contigo mismo, tú te sientes bien con las demás personas. Y ese es nuestro punto. Llegar a tocar los corazones de estas mujeres y hombres. Porque el cáncer no tiene discriminación, no tiene edad, no tiene color. El cáncer puede atacar a cualquier persona. Y queremos que estas personas entiendan que habemos un grupo de personas que estamos bien interesados en llegar a donde aquellas personas que no tienen los recursos. Ayudar a estas mujeres, estos hombres, estos niños, esta niña, a que sí se puede. Tú puedes llevar una vida normal. Y puedes disfrutar de la vida. Que no voy a disfrutar, que no voy a ese picnic y no voy a meterme a la piscina, río, pues porque no quiero que me vean que no tengo cabello. Quítate la peluca, quítate las extensiones y disfruta tu familia, disfruta quien tú eres. Porque cuando tú dejas de ser quien tú eres, tú pierdes la esencia de ti mismo. Entonces, estamos aquí para eso. Crear una misión. La misión es poder ayudar a todo el mundo. No importa de qué raza seas. Con amor, con cariño, con paciencia. Y dándole gracias al equipo de trabajo, porque esto no lo podemos hacer sin nuestro equipo de trabajo. Coordinadores, maquillistas, estilistas, fashionistas, ustedes, el medio. Que sin ustedes no podemos llevar este mensaje. Muchas gracias a ustedes, porque ustedes nos dan ese apoyo que necesitamos para poder llegar a otros lugares donde nosotros solo no podemos llegar. Así que, Ané, muchas gracias por estar con nosotros. Y te tengo una sorpresa. Ah, eso está perfecto. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Quién lo inicia? ¿De quién fue la idea? ¿Y qué podemos esperar más a fondo después de este casting, después de este proyecto? ¿Qué vamos a esperar? Mira, la idea surge bien fácil. Cada persona que está involucrada en este proyecto, hemos tenido o a alguien muy cercano o a alguien de adentro con este problema. Entonces, si nosotros juntamos fuerzas, no solamente crear un problema o hablar de un problema, es qué podemos hacer para mejorar el problema. Eso es lo que hemos hecho. Este grupo de personas nos hemos unido, porque de una manera u otra hemos sido tocados por algún miembro de nuestra familia, por una clienta, por un amigo, que no ha llegado al corazón. Hicimos, ¿sabes qué? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos el poder de hacer la diferencia y no lo estamos haciendo. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo. Así llegó la iniciativa. Este, tenemos una compañera que no está aquí con nosotros, que es Dori Viz, que es nuestra cara de toda esta campaña. Es una mujer que lleva peleando con el cáncer por 11 años. Más de 13 veces la ha mandado a su casa a morir y está viva. Mientras esté esa fe, mientras esté ese aliento de vida, que ella quiera vivir y estar ahí, nosotros vamos a estar lodo de ella. No solamente Dori Viz, hay miles de Dori Viz allá afuera. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos decirle a estas personas, mira, no estás sola. No estás solo. Estamos contigo. Perfecto. Pues sabemos que en Gala Latina Magazine y en Plus Size Diva Magazine tienen su casa. Vamos a estar siguiendo este proyecto muy de cerca. Y le damos la gracia a ti, a tu equipo, por estar envueltos en esto, por hacer nacer este proyecto. Y vamos a estar siguiendo te muy de cerca. Donde vaya, nosotros vamos. Mira, muchas gracias a usted, Gala Latina. Pero yo te dije a ti que te tengo una sorpresa. No solamente el grupo de personas que está envueltos, somos personas. Tú sabes que si tú eres artista, tú tienes que tener algo de locura. Bueno, estamos aquí, Carlos Otero no tiene una sorpresa loca. Así que él no va a explicar ahora qué es esto. Mira, le voy a pedir a Lynn. ¿Qué? Estoy aquí. Vamos a ver, porque tú viste aquí, aquí podemos meter gente y meter gente y meter gente y meter gente. Esa es la idea. Vamos a traerla a nuestro especialista Lynn, que es la persona. La persona, pues, tiene una sorpresa. ¿Qué tú piensas de esta sorpresa? Tú no tienes que ir al salón. Nosotros. Venimos. Vamos a tu casa. Eso está estupendo. Porque yo, yo, a mí no me gusta ir al salón. Pero si yo puedo tener el salón en mi casa, eso es fantástico. Y como te iba diciendo, hay personas que no pueden salir de su casa. Por ello hay razón, tienen un problema de salud, tienen una condición que no le permite salir de su casa. Nos hemos olvidado de que hay personas que quieren sentirse especial. Nos hemos olvidado de que hay personas que tienen dinero, pero no pueden gastarlo porque no pueden salir de su casa. O hay personas que desean recibir un abrazo, desean ver caras nuevas. Y eso es lo que queremos hacer. Esa es nuestra misión. Es tener todo en un solo lugar. Vamos a tener make-up in here, hacien pelo, reparaciones, cosas de salud, información, educación y todo. Todo va a estar aquí. Esa parte de atrás la podemos abrir y se convierte en un runway. Podemos hacer hasta un runway en la calle. No, en la casa. En la casa. Si tú quieres sentirte como una supermodelo, tenemos todo el poder de hacerte sentir una supermodelo. Sevi, no solamente la Matrix tiene esta unidad móvil para trabajos que hacemos. Esta unidad móvil es para nuestra comunidad. Porque el Emetree no existe y Latin Fashion Week no existe. Antonella no existe si no existe una comunidad. Si no hay un grupo de personas que necesiten nuestro servicio. Queremos poner nuestro servicio al servicio de la comunidad. Pero especialmente a aquellas personas que necesitan un toque especial. Para eso estamos. Anestamos para dar un toque de amor. Porque con amor todo tú lo puedes. Queremos llegar a aquellas montañas que no se pueden mover. Las montañas no se pueden mover, pero nosotros podemos llegar a la montaña. Así que Gala Latina le queremos dar muchas gracias por estar con nosotros. Y la unidad móvil también está dispuesta para Gala Latina. Así que cuando Gala Latina quiera tirar la puerta para las ventanas, saben que pueden contar con nosotros. Así que muchas gracias. Y a Mitin, a todo este equipo de modelos que tenemos aquí, Kenny, nuestro asesor legal, a nuestras modelos bellísimas, el chofer. Marvel, que es el chofer. Todas estas personas disfrutamos lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo hacemos porque lo vivimos, porque lo sentimos, porque sale de nuestro corazón. Así que está a disposición de ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, sabemos que ustedes acaban de presenciar lo que me atrevo a decir. Es lo primero en su clase. Así que es una exclusiva. Y no solamente es una exclusiva para Gala Latina Magazine y Plus Size Diva Magazine, sino que también estamos haciendo parte de una historia. De lo que es el comienzo de un proyecto grandioso. Y nosotros pues vamos a seguirte. Mira, vamos a convertirlo en tu sombra. Y Plus Size Diva Magazine y Gala Latina Magazine no te va a soltar. Y vamos a estar contigo en todo el sentido de la palabra. Cuenta con nosotros. Cuenta con nuestro apoyo. Y esa dama también, cuando vayas a llevarle también estos servicios, vamos a estar contigo para poder llevarle al mundo lo que estamos haciendo con este proyecto. Gracias por hacer lo que estás haciendo. Gracias por marcar la diferencia a todos ustedes. Marcando la diferencia, regresamos en vivo para Gala Latina Magazine y Plus Size Diva Magazine. Estoy súper emocionadísima porque es algo tan y tan emocionante. Pero le damos la gracia a todo el equipo del Latino Fashion Show, del Metrix, de Antonella, todas las modelos. A Kenny Núñez que también lo raptamos como asesor legal también de Plus Size Diva Magazine. Gala Latina, wow. Es algo impresionante y está exclusiva. Gracias por la sorpresa. De verdad que fue emocionante. Y a todas esas damas allá afuera que necesiten estos recursos, por favor, no dejen de comunicarse con Carlos Otero. Pueden comunicarlo a través de Facebook. Carlos, ¿por qué no nos dices cómo pueden ellas comunicarse contigo y con tu equipo? Mira, conmigo se pueden comunicar a través de mi página de Facebook, Carlos Otero. La Matrix. La Matrix, vamos a poner los teléfonos y los websites para que se les haga más fácil comunicarse con nosotros. Bien fácil. Es bien fácil. Carlos Otero alias Papi Chulo. Ese soy yo. Regresamos con ustedes a los estudios.